Bienvenido de vuelta... ¡Hombre! No tengo expresión, ¿a que no? No, Teddy, quita. Maldita expresión, me falta un pelo. Nos hace falta expresión, pues si no Danako no va a querer quedar. ¿Verduras? ¿Cómo vais? Un día para las verduras, es una buena opción para hacer. Sin embargo, como siempre, ¿abres el frigorífico? ¿Por qué siempre coincide con las verduras? No lo sé, pero lo hago a posta. ¿Abres el frigorífico? ¡Ay! Algo de... Dough es como masa, ¿no? Sería como la masa esta como del pan, frita. Tienen que ser las sobras de la comida de clase, de la escuela de Nanako. ¿Comes un poco? ¿Nos comemos las sobras de la comida del recreo de Nanako? Que no sé qué fritanga rara era. Tenemos el coraje a tope. Ya, pero podemos comer cosas raras que no sabemos lo que hacen. ¿Y el efecto que van a tener? ¿Y si vamos a morirnos eventualmente? Algún día abriramos la nevera y pondrá... Hay un vial que pone veneno. ¿Te lo comes? ¿Comemos o no comemos? ¡Rápido! ¡Uno, dos y tres! Última oportunidad. ¿No queréis comer las cosas? Uy, bueno, da igual. ¿Verduras? Trabajar, traducir... Si está Yukiko por la noche sería una buena opción. Acariciar al gato. Porque Yukiko no quería subir todavía. Así que... ¡Hola, Dachi! Ya he quedado contigo, ahora no me vengas exigiendo. ¡Rise! Rise no sé si subía o no. Como esta mañana no quería quedar, no lo he podido saber. Rise la última vez... No me acuerdo si subió o no subió, o si iba a subir o no iba a subir. Kanji, Kanji, Kanji creo que... ¿Subió ya? Y no estoy súper seguro si iba a subir ahora o no, maldita sea. Ojalá me dieran esa información. El juego hace un mejor trabajo en darte información sobre si van a subir la gente o no. Pero no por la noche. Hace mejor trabajo que el 3, quiero decir. Pero aún así hay un poco más de información que me gustaría tener. La enfermera no está hoy. Podemos trabajar con la tía esta, pero no darle a su pez nada, porque si no me quedo sin pescar. A ver quién hay. Porque esto... solamente está el viejo. Y el viejo... Creo que me daba entendimiento... No, conocimiento me parece que es. El viejo me parece que me daba conocimiento. Podemos trabajar, sin embargo, es dinero y es conocimiento. Que no me hace falta, está al máximo. Pero también es, por otra parte, diligencia, creo. Diligencia creo que me da siempre. ¿Qué hacemos? Vamos, trabajar, leer... Estudiar no nos hace falta. Espera, ¿no nos hace falta? Bueno, hacerme caso. Si no está al máximo, lo estará dentro de nada. Está al máximo, ni caso. Leer, 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 leer sobre expresión, ¿no? O acariciar al gato. Si vamos a leer, leer sobre qué tema. Aunque a lo mejor tenemos algún libro a medio. O leer para entendimiento. Me da igual. Tenemos. Alguno a medio. Sí, este, pero técnicamente es como si estuviera sin empezar. Tardaremos dos veces en leerlo igualmente. Tenemos lo del Picross, que me daba entendimiento y diligencia. Y como estaba ya empezado, vamos a terminarlo de leerlo. Así que el otro día ya lo hicimos. Vamos a hacerlo. Catapun. Vamos a trabajar traduciendo otro día. Lo dejamos como opción. Traducir creo que me da expresión, así que sería bueno. Decides continuar leyendo el Picross Mola. Que son lo de los acertijos escritos por chiquillos que son lo peor del mundo. Ya que has terminado de leer la cosa de leer mejor, mi entendimiento ha aumentado y mi diligencia ha aumentado mucho. Lo cual me ha servido para que no suba ninguna de las dos. Pero están ya más cerca. Que ya casi están al máximo, así que es bueno. Y ahora sí. Anime polleces diarias. No ha habido clase. Sí, pero como si no. ¿Quién quiere quedar? ¿Sonrisas? Tengo que coger tu arcana. Oh, hey, Anime-san. ¿Tienes algo de tiempo libre hoy? Puede, pero tengo que coger tu arcana, que no se me olvide. Bueno, si lo tienes, siéntate libre de quedar. Estaré por la tienda de licores. Y ya está, nadie más. ¿El Capitán Sonrisas va a subir seguro? Oh, sí que clase. Buenas tardes. Como estoy seguro de que todos sabéis, ayer fue el día de respeto de los viejunos. Y no, quedamos con la vieja. ¿Cuidasteis todos de vuestros ancianos? Yo, por supuesto que lo hice. Yo, por supuesto que no. No, mi abuela ya tiene más de 90, pero todavía se levanta y suda jugando al Gate Ball. No sé qué es Gate Ball, pero vamos a suponer que es algo parecido a la petanca. Vamos a decir que es petanca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Jugando a las bochas. Sé que estoy seguro de que va a vivir más de 100 años. Ja, ya casi está ahí. Ojalá. Le deseo lo mejor para que sea capaz de llegar a los 100. Oh, polleces. Tú eres un chico de ciudad. Tal vez sepas esto. ¿Cómo llamas a alguien que está entre 90 y 100 años? Nonagenario. Ah, míralo. Aquí está. De cipre no sé cuántos. Es un nonagenario. Nonagenario. De toda la vida. Has respondido la respuesta de creces correcta. Wow, estoy... Tampoco es una cosa que por ser de ciudad se pueda saber o no. Da igual. Estoy alucinado por ese cerebro tuyo, anime. Está cerca de tus ancianos. De hecho, a lo mejor en los pueblos el porcentaje de abuelacos sea mayor y se utilizará más esa palabra. Da igual. Un nonagenario es alguien que está en sus noventas. Aprendí esto de Mr. Hosoi. Interesante, ¿verdad? Muchísimo. Dime, ¿por qué... ¿Por qué no practicamos... Petanca? Así que... Podemos jugar con nuestros ancianos. Vaya que sí. Y lo que mola. Que tiras las tardes ahí muertas jugando a la petanca. En el caloraco. Pero bueno, da igual. Respondes correctamente. Tu conocimiento aumentado. Guay. Me creas que no, pero no tienes nada que hacer. Y dices, las bochas. Y dices, ya está, ya tengo plan. Y juegas a las bochas. Las clases han terminado por hoy. Esperas a que en auto se recupere. Tengo cosas raras para ti, estúpida... Tía rara. Ah, sí. El velo. Encantado. Es increíble. Me siento distinta teniendo este velo cerca mío. Pero si me lo pongo... De repente destacaré de todo el mundo y me mirarán como si estuviera loca. Oh, no. Es que estás loca. Oh, lo siento. Estaba pensando en mí misma otra vez. Por favor, toma esto. Ya ves. Ahora tengo ya bastantes. Ya no me hacen falta, pero... Misión cumplida es bueno. Ah. No está Teddy hoy. Casi se le echa de menos. Seguro que está afuera. Míralo. Buen trabajo, Teddy. Podemos quedar con los deportistas, que estoy seguro que subirán. Podemos quedar con la loca del drama, que estoy segura que tendrá mucho drama. He pensado que debería tener más expresión. Podemos quedar con Capitán Sonrisas. Voy a entregar misiones mientras tanto, como siempre. Yukiko no va a subir, así que yo creo que sería mejor esperarnos a que por la noche pudiéramos quedar con ella y así no perdemos una mañana. Voy a ver si la loca de la profesora tiene algo que decir. No, misión, no, nada. Hija de perra. Sabéis que ayer fui a la mazmorra, y ayer creo que vine a ver si estabas y no tenías misión. Oh, anime, qué coincidencia. Que nuestros caminos se cruzaran otra vez. Me temo que necesito tus habilidades una vez más. Por supuesto. Ah, justo lo que esperaría de alguien que entiende el impacto de la historia como tú. La verdad es que estoy pensando en construir otro instrumento de estos Zauris. Esta vez necesito que busques un metal que pueda utilizar para hacer un péndulo. Si es un metal suficientemente raro, si hay algún metal suficientemente raro por ahí, estoy seguro que puede utilizar su poder. El único problema es, por supuesto, que los metales raros usualmente son muy valiosos. Y puede que no sea fácil de encontrar, pero... Tú eres... Algo distinto, anime. Si alguien puede encontrarlo, eres tú. Necesito un objeto raro. Tendré algo raro esperando tu retorno. Lo encontraré, por supuesto que sí. Vamos. E imagino que será en la nueva mazmorra, ¿verdad? O en el videojuego. En el videojuego serás, cabrona. Esto me lo tenías que haber dicho ayer. ¡Ayer! Estúpida profesora. Vamos a dar una vuelta por cumplir misiones. Y por dar una vuelta, quería decir, en el otro edificio. Misiones. ¿Alguien quiere misiones? Misiones. La tía de la mesa, ¿dónde estaba? ¿En el piso de arriba? Pero pensaba que me pediría. Digo, ah, como supera el de Naoto, sea para el de Naoto. No, al juego y yo sea, cabrona. Esto ya lo farmeé. Eh, algo de reset. ¿No quieres hacer mesas? Vale. Pues creo que las misiones pueden estar entregadas ya. Así que me puedo vender las cosas. Nunca miras el tercer piso ni el tejado. Porque no suele haber nadie. De hecho, el tercer piso ni siquiera me lo ponen como viaje rápido. El único que hay en el tercer piso que yo recuerdo, espero no equivocarme, es el de las acertijos. Y con ese ya quedamos. Y en el tejado solamente está Chie. Y la tía del tiempo. Que hay una tía que te dice el tiempo porque sí. Ah, sí, la tía esta que para la misión del tío de nuestra clase, pero ya está hecha esa misión. Así que podemos mirar el tiempo, podemos hablar con la tía esta que no me va a decir nada nuevo. Bla, bla, bla. La universidad y todo eso. Y Chie está con el gato. Debería, bueno, ya venderé las objetos luego, no hay prisa. ¿Quién quiere quedar? ¿Y cómo está el enlace social? Yumi no está lista para avanzar, pero la única forma... Se puede quedar con ella por la noche también, así que lo voy a dejar ahí a que decida a quien sea. Kou, ¿vas a ir a practicar? Kou tampoco va a subir de nivel, qué raro si siempre estás listo para subir de nivel. Es que el último día hablamos contigo en el tejado, ¿eh? ¿A que sí? Vale. Ahora lo recuerdo. Pues no hay nadie listo para subir ahora mismo. El Capitán Sonrisas está listo para subir, es el único. Cojo su arcana y quedo con él. Yosuke también quiere cosas. Con lo de aprender habilidades nuevas y todo eso. Pues ya que estoy, como creo que he vendido todas las... O sea, como creo que está todo hecho, voy a vender. Vendamos absolutamente todo. 122.000 yenes, pues insistes. Y ahora creará un montón de objetos nuevos que ya compraré eventualmente. Y por eso quiero decir nunca los compro, pero me da igual. Un montón de espadas. Más espadas. Cosas para yosuke. Más cuchillos. Más cuchillos. Etcétera. Abanicos. Y esto siempre va a tardar un rataco. Zapas. Solamente un abanico. Solamente unas zapas. Y varios... Unas... Tres armaduras. O... Tres... Ah, vale. Ya está. Puede que compre algún día. No será hoy ese día. La pregunta es lo que quería decir. Quedamos con el Capitán Sonrisas y cojo su arcana entonces, ¿no? Porque otra opción no... Bueno, puede que haya otra opción. ¿Tú qué haces aquí? ¿No estabas enrollado ya con la chiquilla de hace cosas raras? Hoy no estoy haciendo recados, así que estoy matando el tiempo aquí yo solo. Todo el mundo pasa por mi lado sin decirme ni una palabra. Es como si ni siquiera estuviera aquí. Tiene que sentirse así todo el tiempo. Ah, y tú eres la gemela, perdona. Pensaba que eras la cría que hace cosas raras, pero hoy no estaba haciendo cosas raras. Digo, a lo mejor se han cambiado los papeles. A lo mejor se han cambiado los papeles. A lo mejor está haciendo recados la cría rara. Tengo que resolver el misterio. Dejadme un momento mirar si hay más gente. Porque se me ha olvidado ir a Yunés. Y al río. Adachi. Sin embargo, hoy no quieres quedar. Oh, eres tú, estoy un poco ocupado. Sin embargo, hoy hay que quedar por la noche contigo, tío. No te entiendo. Semillas. Barrier core nunca sobra. Con esto me vale. Los bichos, se me han olvidado. Ahora iré. Todos los días lo mismo y ya se me olvida. Voy a ver si está la abuela por, no sé. Tener alguna otra opción más. Porque si no, creo que mi única opción, literalmente, es quedar con... Pues nada, mi única opción es quedar con... Con sonrisas. Así que voy a coger su arcana. Y darle de comer al gato. Y cazar bichos. Y... No hay nada que hacer en el pueblo. Toma, peces, maldita sea. Otra trucha. Tengo 100.000. ¿Por qué no termina tu estúpida...? ¿Sabes qué? Te voy a recomer dos veces. A ver si explotas. Pez grande. Ande y veste por ahí. Estúpido gato. Algún día explotará como las palomas. Arcanas. Cambiar una persona por otra. Tendré que deshacerme de una de ellas. Lo cual es... Una lástima, pero... ¿Cuál arcana...? Hermitaño es el que no me hace falta, ¿verdad? ¿Cómo me deshacía de ti? Start. Hasta luego. A tocar la trompetita a otra parte. Vamos a coger una del sonrisas. Eh... Compendio... Vamos a coger la más barata. Que vamos a quedar con él, pero tampoco se merece mucho más. ¿Dónde está el ahorcado aquí? Eh, aquí. Berith. ¿Te gusta Berith? Es demasiado bueno para ti que conste. 3.900 de pasta. Madre mía. Muñeco de Nekosogun o otro día. Y quedamos con el sonrisas. El Nekosogun está muy lejos y yo ya paso. Hola, Anime-san. Naoki parece que tiene tiempo libre. Mira, tengo un caballero andante. ¿Quieres quedar con Naoki? Por supuesto. Que no, pero no había más opción. ¿Te apetece algo de comida china? Siempre. Aunque ojalá me subiera estadísticas también cuando quedo contigo. Pero a lo mejor no llegamos a entrar adentro. Naoki-kun. ¿Has vuelto de la escuela? No deberías perder tu tiempo aquí. ¿No crees que tus padres se preocuparán que estés deambulando por ahí justo como hacía tu hermana? Eh, ya ni disimuláis. ¿No estás ayudando en la tienda? He oído que tu padre lo está pasando mal. No me... A mí... Sé que es duro con lo que pasó con tu hermana, pero... En momentos como este una familia tiene que unirse y ayudárselos unos a los otros, ¿verdad? Ha pasado medio año ya. Ha pasado medio año. No es como que tenga que estar recluso tampoco. Mira, solamente estoy intentando ayudarte a tu familia. Esa actitud no es muy buena. Oiga, señora. Véase a la puta mierda. Eh, Naoki parece... Preocu... Alterado, más bien. Responderle a la señora. Eh, alabar a la señora. Como muy bien, muy bien. Métete en la vida de los demás. Muy bien. Bien hecho. Eh, quedarse callado. Como un buen anime polleces. Responderle a la señora. Eh, admirarla. Decirle todo muy bien, señora. O no hacer absolutamente nada. Oiga, señora. Si no tiene nada que hacer, busques un hobby. ¿Colecciona sellos o algo? Está bien, anime-san. Naoki parece preocupado, pero aún así parece un poquito más feliz. Me voy a ir ahora, Naoki-kun. Mantén tu frente alta y piensa en tu familia. Quédate recluido. Eso es la cosa buena que hacer. Mira cómo se va. Qué feliz. No mires a cruzar la calle tampoco. Lo siento, es un poco incómodo estar conmigo, eh. Bastante. Pero no es culpa tuya. Vamos a olvidarlo. No están echando ninguna telenovela en ninguna cadena por ahí. Vayas a su casa. No es culpa tuya. O vamos a olvidarnos de ello. De hecho, sí que es culpa tuya. Seguro que tú la mataste. ¿La mataste? Tú eras el culpable todo este tiempo. Puede que lo seas. No es tu culpa. O no lo olvidemos. Porque tenemos que pensar también a todo esto que cualquiera de las personas con las que estamos quedando aquí día tras día. Puede ser un sucio asesino a sangre fría. Bueno, a sangre fría. Los tira la televisión. Tampoco es que se manche mucho las manos. No es culpa tuya. Aunque puede que sí que lo sea. Sí. Así que deberíamos desconfiar de todo el mundo. Sobre todo de nuestra sombra. Puede que nuestra sombra, no me refiero a literalmente la sombra de dentro de la tele, sino a la sombra que hay ahora mismo bajo mis pies, sea la culpable. O a lo mejor está dentro de ese cubo de basura espiándonos. Naoki parece feliz. ¿Podemos comer de una vez? Si no estuvieras aquí, hubiera estado en un aprieto. Ya que mi familia tiene un negocio aquí, tenemos que estar en buena... Tenemos que llevarnos bien con los vecinos, así que no puedo gritarles. Gracias. Yo, sin embargo, puedo gritar a quien quiera. Me voy a ir dentro de unos meses. Has empatizado con las preocupaciones de Naoki. ¿Sientes que tu relación con el Capitán Sonrisas ha crecido un poco más? Así que a comer. ¿No? ¿Nivel 4 solo? Más vale que invites tú a la comida, entonces. El ahorcado ha crecido. He tenido que quitarme una persona, para ti. Lo siento, me voy a ir a casa ahora, tío. Pero por lo menos dame pasta para comer en Ailla. Ya comeremos juntos la próxima vez. ¿Me caguen? Te separaste de Naoki y te fuiste a casa. La respuesta va a ser, todos son malos. Y ya está. Es la forma de no arriesgarse. Había una entrega para ti, lo dejé en la mesa. ¿Qué pedí en Tanaka? Porque no me acuerdo. ¿Snoof Soul? Ah, esto era el pedido raro. Vale, vale. Pensaba que era el pedido normal. Vamos a recoger las verduras. Y a ver si me subes de nivel de una vez. Un Nanako, maldita sea. La misma frase de siempre. Tenemos verduras. Toma verduras. Y solamente una, porque no plantamos bien. Pero da igual. Voy a plantar los... Uh, tengo otro melón. El melón tiene prioridad sobre todo. Está cheto. Venga a crecer. Y hoy podemos estudiar... No, estudiar no. Leer, trabajar, etc. Vamos a ver. Porque ahora es importante ver quién hay por la noche. Porque hay mucha gente que no está lista para subir. Y quedando una vez por la noche, de repente van a estar listísimos todo el mundo para quedar. Y eso va a ser bueno. Ah, y Adachi seguramente suba esta noche. Adachi puede que suba esta noche. Y hoy le apetece subir por la noche. Porque es especial. Yo qué sé. Ah, y Ebihara... Tiene nivel 1. Va a subir seguro. Que le den. El hospital puede que esté hoy. Tal vez. Y... Mierda, Yosuke. Ayer no estaba disponible para quedar. Así que no sé si me merece la pena quedar contigo o no. Y aparte creo que no he pillado bichos. Así que voy a pillar bichos. Las opciones son Adachi, trabajar y a lo mejor el hospital. No me acuerdo. Pero Adachi sube seguro. Porque por la mañana me dijo que quería subir. Y sin embargo luego ya no quería quedar. Y solo quiere quedar por la noche. Porque es así de cuay. Es muy tarde. Y nada, Yewel Beetle. Eso es bueno. Porque necesito una mínimo. A lo mejor necesito más. Para pescar al estúpido guardián. Cuando vuelva a querer llover. Yosuke subía. Es que no lo sé. Esa es la cosa. Así que... Vamos a quedar con Adachi. De hecho creo que hoy no había enfermera. Vamos a quedar con Adachi. Pero antes guardaré. Porque me pilla de paso. Adachi. A ver si te aclaras o me dejas alguna especie de horario comprensible para quedar contigo. Oh, eres tú. Genial. Un estudiante que se va de fiesta por la noche. No se lo digas a Dojima. Estoy tan... Cansado del trabajo. He tenido que hablar con esa vieja otra vez. Hace mucho que no la vemos. Tengo hambre. Adachi no parece que haya comido... Que no haya cenado todavía. Ya que tiene esa baphomet. Supongo que la cena le va a sentar mejor. Relación con Adachi va a aumentar. Así que a tomar por culo. Vamos. Invitar a Adachi a cenar. Hombre, a lo mejor es mucho decir. Pero bueno, tengo pasta todavía aunque compré trajes, tío. ¿Qué? Oh, bueno. Supongo que hablamos sobre eso el otro día. Ah, es verdad. Hablamos sobre algo de cenar. Ok. Sí, ¿por qué no? He oído que eres un buen cocinero. Has oído mal. Has ido a casa de Dojima con Adachi. Esto es el principio de una mala idea. Tú no eres Nanako. Es raro. La residencia de Dojima. La sala de estar. Has traído a Adachi aquí para cenar. Hola, Nanako. Te han robado el sitio. Big bro. Hermano mayor, las patatas todavía están duras. Hoy vamos a cenar zapato. No sé qué demonios es show, pero zapato. Vamos a cenar zapatos cocidos. ¿Qué te parece? Ah, quieres decir cocido, no zapato. Ah, ya, sí. Suo, stiu. Cocido. Ey, lo has hecho. Ah. ¿Te gusta el cocido, Adachi-san? Ah, más o menos. Aunque no me extrañaría que cocináramos zapatos. Eh, más o menos. Quiero decir, sí, me gustan. Ha pasado tiempo desde que tomé algo de eso. Así que cocinas así todo el tiempo. Apuesta que Dojima-san te dice que... Todo el tiempo lo buena ayuda que eres. Sí, lo hace. No. No me dice nunca gracias, pero vale. De hecho, casi nunca está como hoy. Sí, me da muchísimas veces las gracias, por supuesto o no. ¿Quieres comer zapatos? Yo quiero definitivamente comer zapatos, como los pobres. Pero más exagerado. Pero por lo menos lo hervimos. Eh, no, absolutamente nunca. Lo sabía. Probablemente solamente esté avergonzado. Adachi sonríe. Así que he oído que te vas a... Volver a mudar en primavera. Apuesto que Dojima va a llorar. Eh, Nanako está mirando hacia abajo. Tristemente. Oh, lo siento, lo siento. Todavía queda mucho tiempo. Sí. Ey, Nanako. ¿Alguna vez has visto este truco? ¿Abrir la mano? Adachi ha producido una moneda de 500 yenes. Ahora mira de cerca. Adachi cierra la mano con la moneda de 500 yenes. ¿Estás mirando? La moneda ha desaparecido. Porque se la he robado cuando no miraba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Otra vez, hazlo otra vez. Ah, ahora esta vez... Voy a mostrarte una todavía mejor. Mírenle el bolsillo de tu hermano mayor. La moneda de 500 yenes estaba en tu bolsillo. Sabía que se lo había robado sin querer. Es lo que tiene... Ser cleftómano. Pero bueno. ¡Wow! ¡Eres el mejor Adachi-san! Eso ha sido una sorpresa. ¿Te gustan los trucos de magia? Como lo de la goma que hice la otra vez. Que vaya tontería. La moneda me la quedo, por cierto, ¿no? Eso es una sorpresa. ¿O te gustan los trucos de magia, Anako? Eso ha sido una sorpresa. Pero la moneda me la quedo. Soy bastante bueno con las manos. Cuando... Así que me sale fácil. Adachi parece aliviado que Anako esté sonriendo otra vez. Guay. Tal vez... Tendría que haber sido un mago. Entonces no estaría en una... En esta... O bueno... En este pueblo de mierda, ¿quieres decir? ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor ibas de pueblo en pueblo haciendo shows de mierda para chiquillos. O sea, que tampoco te quejes. Supongo que no hay ningún trabajo como un trabajo para el gobierno. No es como si pudiera vivir solamente de trabajando con las mismas manos. Adachi se... Siente que entiendes Adachi un poco mejor. Nivel 4 solamente otra vez. Nos hemos abonado al nivel 4. Por lo menos tengo una arcana tuya esta vez. Ahora tienes que... Yester es bueno. Ah, eso huele bastante bien. Creo que el zapato. Está casi listo. Es cocido, lo que tú digas. ¿Siatsu? Zapato. Bien. Mal. No, lo he dicho bien. Perfecto. Eh... Los tres habéis pasado una buena noche juntos. Sin Dojima. Porque debe vivir en la comisaría. Si Adachi puede perder el tiempo, ¿por qué Dojima no? ¿No es tu ayudante? ¿No trabajáis en los mismos casos? Eh...